Hola hola mis amigos y amigas de Farándula y Crítica TV, soy Javier Santamaría y en esta ocasión hablaré sobre los desnudos en la televisión, el cine y el teatro en Colombia y de algunos de los actores y actrices que se han atrevido a actuar como Dios los trajo al mundo. Bienvenidos. La desnudez sigue siendo un tabú en muchas sociedades. La belleza del cuerpo humano parece generar en algunas personas extrema incomodidad, pudor compulsivo, al punto de que muchos enfundados principalmente en creencias religiosas, tachan como ignominiosa afrenta a la moral, el hecho de que una persona se pueda exhibir desnuda, guste de estarlo en su intimidad o públicamente. Las nuevas generaciones que han crecido con el auge del internet y todos los avances que la tecnología nos ha venido brindando encuentran en el llamado sexting una especie de desahogo y liberación y sin ningún melindre ni aspaviento se muestran desnudas en las redes sociales, comparten contenidos triple X y han conformado clubes de nudistas como una manera de manifestarse rebelde contra todos esos prejuicios y tabúes que giran desde remotos tiempos frente a la desnudez. Otros tantos han hecho de la desnudez un negocio rentable aunque milipendiado viene tomando auge en plataformas como OnlyFans donde algunas mujeres y hombres con cuerpos llamativos, famosos o no, muestran sus dotes a sus seguidores quienes están dispuestos a pagar una suscripción en dólares para verlos en todo su esplendor. La televisión y el cine de manera paulatina han incluido los desnudos en sus telenovelas, series y películas erotizando particularmente la anatomía femenina, aunque aún en estos tiempos se suelen difuminar o censurar las tomas de los senos o los glúteos según el horario en el que se emita determinada producción que contenga desnudos parciales o integrales o sencillamente optan por censurarlos totalmente. El cuestionamiento que a veces solemos hacernos frente a producciones con escenas de desnudos es qué tan necesarios son los mismos dentro de la trama o si son solo artilugios estratégicos para avivar el morbo de los espectadores. En Colombia varios actores y actrices se han atrevido a ser desnudos a lo largo de estos años, quizás una de las producciones más polémicas de nuestra televisión ha sido la miniserie de época Los Pecados de Inés de Hinojosa de 1988, donde las actrices Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco se atrevieron a desnudarse completamente y protagonizaron escenas lésbicas que generaron encontradas reacciones propias de una sociedad mojigata con doble moral. La actriz Lucero Cortés en sus inicios se desnudó completamente para la película Mujer de Fuego en 1989, una coproducción entre Colombia, México y Venezuela. Para muchos espectadores esas escenas explícitas rayaban en lo pornográfico. La ex actriz Nelly Moreno, hoy convertida en predicadora en una iglesia cristiana en Estados Unidos, era en sus inicios la niña bonita y cándida de la televisión colombiana, quien un día dejó perplejos y boquiabiertos a sus seguidores cuando se atrevió a protagonizar la controversial película Eroticón de 1981, una coproducción con México que obviamente escandalizó a Colombia, no solo por los desnudos explícitos de Nelly Moreno y las escenas subidas de tono, sino por la temática abordada. También se tachó como pornográfica esa cinta. Las actrices Vicky Hernández y Adriana Herrán se desnudaron para la película gótica La Mansión de Araucaima, Dentro del grupo de actores colombianos que se han desnudado en una telenovela, película u obra teatral se encuentran. Danilo Santos, por ejemplo, hizo un fugaz desnudo para la telenovela El Ángel de Piedra en el año 1986. Luis Fernando Bohorquez en la película Buscando a Miguel de 2007 aparece completamente desnudo en varias secuencias. En teatro se han desnudado sin complejo alguno a actores como Yuldor Gutiérrez, Julián Román, Carlos Mariño, igual que actrices como Andrea Guzmán y Viña Machado. Quienes han protagonizado desnudos para televisión, cine y teatro esbozan que mientras sea algo plenamente necesario dentro del guión y se haga estéticamente bien manejado, no ven ningún problema en hacerlo. Otros, por su parte, esgrimen que jamás, jamás se desnudarían ante una cámara ni ante un público. Con el auge de las plataformas de entretenimiento hemos sido testigos de la proliferación de producciones donde básicamente se explota el desnudo como principal gancho para atraer espectadores, muchas de las cuales terminan siendo a la larga chocantes y ese presunto erotismo cruza la raya de lo vulgar y lo pornográfico. Los desnudos masculinos ya no son tan censurados en este tipo de producciones y son cada vez más frecuente verlos. Como ejemplo están las series Euphoria, la película Instinto, Sex Life, Secretos de Matrimonio, Sense8, Espartacus, por mencionar solo algunas. Rompiendo de alguna manera el mito de la desnudez masculina en pantalla. La película Instinto, Sex Life, Secretos de Matrimonio, La película Instinto, Sex Life, Secretos de Matrimonio,